Bueno, pues antes de que sigamos, antes de que vayamos con esa visión que tiene la izquierda de qué es lo que ocurre cuando la derecha se pone de acuerdo, malo, la derecha pacta, malo, la derecha quiere gobernar, ¿a dónde van? ¿Cómo se les puede ocurrir si esto del poder es cosa de izquierdas? No nos hemos enterado, pero bueno, ahora se lo explicamos, si es que podemos, porque esto de la visión de izquierda es una cosa maravillosa, de los que se dicen moderados, por cierto. Pero bueno, déjenme que les presente antes este libro, que además ahora que se empiezan a acercar ya fechas en las cuales se podrá tener vacaciones, se podrá descansar y se podrá leer, no va con indirecta para algún político, porque a lo mejor no lo pilla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando éramos invencibles, para la gente que lee, Jesús Ángel Rojo nos presenta este libro importantísimo, perfectamente editado, por cierto, además, con cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, la verdad que es una gozada descubrir un libro editado de esta manera, no sé si se puede ver en pantalla, bueno, estamos con las imágenes, pero vamos, con grabados a lo largo de todo el libro, donde se va ilustrando capítulos en los cuales se describe cuando éramos invencibles, no porque habíamos dejado de serlo, sino porque hay mucha gente empeñada en decir que hemos dejado de serlo, que realmente somos un país fracasado, que realmente nunca fuimos nación, a mí esta frase es la que más me gusta, eso de que nunca fuimos nación, la nación más antigua de Europa, pero nunca fuimos nación, es una cosa maravillosa. Mira, ahora ya tengo plano para que se hagan una idea del tipo de gráficos que se van a ir encontrando, que es una gozada, un libro así editado. Se van repasando fragmentos de la historia donde se ve que no solamente es que fuésemos una nación muy importante, es que fuimos el primer imperio global, es que tuvimos una forma de colonizar muy distinta a la de los demás, que respetamos los derechos humanos, etcétera, etcétera, es decir, justo lo contrario a lo que dice la leyenda negra. Pues créanse este libro, se lo repito, cuando éramos invencibles, Jesús Ángel Rojo y no la leyenda negra, que bastante ya leyenda negra llevamos encima. Se lo recomiendo, para el verano, para antes, para cuando ustedes quieran. Y vamos a ver qué es lo que opina la izquierda, que es maravilloso. ¿La derecha pacta? ¿Cómo se puede atrever? ¿Os sabía? ¿Es esta? ¿Que la izquierda se monta un pacto del tinel para expulsar y un separatista acude al notario para decir nunca jamás me hablaré con los de derechas? Bueno, esto es bueno. Bueno, es su forma de ver las cosas. Atención. Los ciudadanos y el Partido Popular, básicamente, lo objetivo que tenía era alcanzar el poder y desalojar a los socialistas en cualquier lugar y por cualquier método. Sus campañas electorales han sido, básicamente, construidas sobre la idea de desalojar a los socialistas, que es lo que dice también Vox. Sin embargo, los ciudadanos, lo que han votado mayoritariamente en cuatro decisiones, ha sido mayoritariamente apoyar a los socialistas. Pues esto es algo que nos tenemos que plantear todos. No podemos contradecir a los ciudadanos donde hay mayorías claras y, en ese sentido, yo creo que, como decía antes, hay que asumir todos nuestras responsabilidades. No hay gobierno alternativo al gobierno socialista en España. No dan ninguna cifra para que no seamos nosotros el gobierno. Ahora lo que convendría es que todo eso lo construyéramos poniendo los intereses de España antes que los nuestros. Es maravilloso. Voy a ir pidiendo a Amazon 20 kilos de moral para igualarme a esta mujer, porque, claro, con esta supremacía moral no hay quien discuta. Es que es maravilloso. No hay alternativa a mí. Democracia. ¿Esto qué significa? Tú votas a mí. Si no tu voto, es que tu voto es una porquería, es una ponzoña. ¿Cómo has osado votar a otro estando yo aquí? Yo puedo montar una moción de censura. Ahora, de los creadores de Me invento un pacto del tinel para aislar a media España, de los creadores de Montemos una moción de censura donde votan hasta los proetarras, qué malo es que tres partidos constitucionalistas pacten. Yo puedo montar una moción de censura con proetarras, con separatistas, con golpistas y con prófugos. Podemitas, comunistas, separatistas, nacionalistas, proetarras... Pero si tú me desalojas el gobierno con dos fuerzas de centro-derecha, eres un... Un facha. Además, es que el problema es que yo creo que está... Si ya desayunas por la mañana, es fascista. Esta señora debe de tener un problema con las matemáticas, porque ¿cómo que no hay un gobierno alternativo al del PSOE? Moralmente. Por supuesto que lo hay. El PSOE tiene 123 diputados. Entre PP, Ciudadanos y Vox tienen 155. Dicen, hombre, pero es que 155 no da para una mayoría absoluta. ¿Cómo que no? Podrían pactar PP, Ciudadanos y Vox con Esquerra Republicana, con Juntos por Cataluña, con el PNV... Exactamente igual que quiera tener el Partido Socialista. Dicen, ah, no, es que eso sería un pacto contra Natura. Amigo, pues es que ese es el problema. ¿Cómo es posible que no consideres un pacto contra Natura el hecho de que el PSOE pacte con los que acaban de dar un golpe de Estado, con lo que son los herederos del brazo político de una organización terrorista? ¿Eso no es un pacto contra Natura? Pues claro que lo es. O sea que, gobiernos alternativos, a lo mejor la pregunta es, ¿existe algún gobierno posible con estos números? Es que a lo mejor tenemos que ir a otras elecciones, ¿no? Claro, don Luis, pero es que lo que digo, fíjese, esta señora, como todo el gobierno, piensan que están por encima del bien y del mal. Es decir, piensan que lo suyo es lo bueno y el resto se acaba al mundo. Y se lo dicen, y su gente se lo cree. El problema es que, fíjese, yo antes de las elecciones no sabía de ningún, de ningún ciudadano español que fuese a votar al PSOE. Y los socialistas que siempre iban a votar al PSOE decían que a este PSOE no le votaban. Se lo puedo dar por escrito y decir quiénes son esas personas. Han sacado lo que han sacado, no voy a entrar en diatribas. Pero que, como dice Carlos, es una supremacía moral de tal fondo que es que el resto de españoles somos tontos. Es decir, todos los que no votamos al PSOE somos tontos. Y punto. Y no nos merecemos otro gobierno, porque tenemos que merecernos este que es el mejor del mundo mundial. Cuando a una mujer que ya le ha callado la boca con un escrito de la Santa Sede, a esta mujer que ya la han pillado en dos o tres renuncios, y a una serie da igual, se la repampinfla. Por tanto, digo que hay que acallar con argumentos, esos argumentos. Pero es que como ellos se lo creen, se creen que al decir lo que dicen, están por encima de bien o mal y nadie lo puede reprochar. Y como usted dice, es simplemente matemáticas. No hace falta más. Hay dos cosas que juegan a su favor. La primera de ellas, que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de pudor, ni de prisa, ni de límites, ni de cláusulas, ni de vetos, ni de nada, que obstaculice cualquier tipo de pacto o cualquier tipo de acuerdo para llegar a ser presidente del gobierno, de nuevo. Y en esta ocasión, con la legitimidad de las urnas que se le afeaban anteriormente en no tener, porque efectivamente llegó con una moción de censura, que es una herramienta prevista democráticamente y muy legítima, pero que evidentemente la gestó con el peor resultado de la historia del Partido Socialista. No es que ahora haya sido mucho mejor, porque tiene el peor resultado de cualquier candidato a presidencia del gobierno o presidente del gobierno que haya llegado a presidir España. Y luego, una cuestión que está haciendo muy bien, ellos azuzan fenomenal el monstruo de Vox y agitan a la derecha para que se enfrente entre ellos. Y ese desgaste entre la derecha es lo que está favoreciendo al PSOE, que socava indefectiblemente a Podemos y que en caso de repetirse unas elecciones, algo que algunos ven como una amenaza, perjudicaría a todos menos al PSOE y al PP. Y eso Pedro Sánchez lo sabe, con lo cual tampoco es ninguna amenaza para ellos o un riesgo inasumible el hecho de volver a repetir elecciones. Vamos a ver, porque a ver si le podemos ver el plano a Luis del Pino, porque según estaba hablando y esbozando su discurso, aparecía Carmen aplaudiendo detrás. Yo creo que desde luego, si lo hubiese escuchado, no le aplaudía. Ahí lo tenemos. Bueno, pues dedicado a Carmena, vamos a ver la intervención de Manuela Carmena, que también, es que no, es que esto de que la derecha manda, pero ¿en serio? ¿La democracia era para esto? Espérate que nos volvemos a otra fórmula, eh. Atención. Yo sé que ustedes están en su derecho de llevar a cabo sus proyectos, cómo no, pero lo tienen que hacer con esa habilidad imprescindible para hacer posible el que no se pueda entender en las instituciones con ese desparpajo que parece que se puede dar un volantazo de capricho. Además, les dejamos un gobierno, y ustedes lo saben, porque una cosa es lo que ustedes no han querido decir o han querido disimular. Ustedes saben que les dejamos una situación económica excelente. Les hemos reducido, nada menos que les hemos reducido ese peso de la deuda que hacía que cuando llegamos nosotros a este gobierno nos decían que no se iba a poder llevar a cabo el trabajo que queríamos hacer. O sea, con un exigua, con un exigua minoría. Atención a la primera frase, que es que se las trae. Dice, por supuesto que ustedes van a poder mandar, pero, hombre, pero haciendo lo que nosotros hacíamos. Y esto de los volantazos es mucho cuidado. Nosotros, quiero decir, Carmena, no ha ganado las elecciones. A pesar de eso, ha encabezado un gobierno municipal y nada más ni nada menos que ha cerrado una parte importante de la ciudad a los vehículos, expropiando, entre otros, a muchos de nosotros... Un derecho de utilización. Un derecho de utilización. Bueno, ha paralizado una operación hecha a Martín que le ha dado la vuelta y a la que, bueno, muchos han accedido. En fin, porque llevamos 25 años, 20, con este tema y había que darle alguna salida. Es decir, ha hecho de todo sin importarle la legitimidad que le daba el haber perdido las elecciones. Pero, a ver, quiero decir, ya está, los votos son los que dan la legitimidad en un sistema democrático. Ahora lo que les está diciendo, ¿qué les está diciendo? Bueno, aparte de la mentira y de la broma, que cuanto más repiten, más vergonzosa me parece, de que es que les hemos dejado una situación económica excelente. Oiga, ustedes han tenido un pulso y lo han perdido sencillamente para cumplir la ley, en primer lugar, que es para aplicar la famosa regla de gasto, en la cual aquello que no gastabas tenías que utilizarlo en amortizar deuda. ¿Cuántos son? ¿Dos años intervenidas las cuentas? ¿Qué situación les hemos dejado? ¿Se le habrá dejado el que marejaba la marioneta? En el camino has tenido que echar a tu concejal de Hacienda porque quería subirse arriba y encastillarse, y no has sido capaz de ejecutar el 80% de las inversiones, por lo cual la famosa regla de gasto te ha obligado a que eso vaya a amortizar deuda. Eres un desastre, Carmena. Tuvieron que quitar por la intervención al ya famoso Sánchez Mato, no me vota ni el gato. O sea, Sánchez Mato que para bendición de todos los madrileños se presentó para destrozar las opciones de gobernabilidad de Carmena. Es un desastre. Muchas gracias, señor Sánchez Mato. Creo que estáis siendo súper injustos porque y la dignidad que ha traído a Madrid. Y las magalenas. Y la dignidad. Y los colores. Le ha devuelto la dignidad a Madrid. El Madrid de los colores. Yo me he levantado hoy por la mañana pensando... Pensando, o sea, preocupada realmente. Me ha asomado la ventana y digo, Dios mío, a ver si estamos en una ciudad indigna hoy. O sea, he estado buscando rastros y colas de gente al borde de la hambruna y emergencias sociales. Los cientos de niñas de niños que desaparecieron con la llegada de Carmena, cientos de niñas de milas hambrientos. Han vuelto a pasar hambre hoy. Estaban pasando hambre. Llega Carmena y milagrosamente desaparece ya. De un día para otro. De un día para otro dejan de tener hambre. Pues yo ya he visto centenares de niños hambrientos esta mañana en Madrid que ha sido por culpa de Almeida claramente. Es lamentable. Pero de todas maneras, esta superioridad moral es muy grave porque es que verdaderamente es que lleva a ese maniqueísmo. Eso es lo que me preocupa a Ciudadanos. Ese maniqueísmo que lo que busca es considerar que la democracia solo es democracia si la izquierda gobierna. Y que la derecha está sencillamente para provocar ahí, para aparentar una posibilidad de alternancia. Eso lo tienen muy metido. Que Ciudadanos que no piensa eso entre en ese juego de maniqueísmo de que aquellos que me estorban son fascistas o son ultraderechistas. Es muy grave porque está socavando verdaderamente las bases de una democracia que es frágil. Bueno, pues para los creadores de qué malos son los pactos de derecha, muéstrenle ustedes a través de estos teléfonos que es muy sano pactar en la derecha, sobre todo si es para fastidiar a la izquierda. Respaldan, están a favor ustedes. La pregunta que les hacemos. ¿Están a favor de que hayan pactado Partido Popular, Ciudadanos y Vox para echar a la izquierda? Si consideran que sí, 905-80-81-41. Si consideran que no, 905-80-81-40. Luis del Pino, perdóname. Yo confieso que siento una enorme satisfacción porque se haya ido Carmena, independientemente de las cosas que ha hecho mal, por el personaje en sí. A mí me dan muchísima grima esas personas que, siendo personas que están subidas en un pedestal, es decir, la señora Carmena es una señora con una posición económica muy desahogada, cuyo marido, en fin, no trató precisamente muy bien a sus trabajadores, a los trabajadores que tenía en su estudio de arquitectura. Es decir, es una parte de la casta, de la casta más profunda, de la casta judicial, de los que han estado siempre en la pomada y codeándose con gente que está en la pomada. Pero se comporta con esa cosa en plan viejecita de las Magdalenas, postureando una cercanía al pueblo que a mí me da profunda grima. O sea, yo a un Julio Anguita lo decía antes, le podría perfectamente haber votado como alcalde de Córdoba. ¿Por qué? Porque es una persona que a lo mejor está muy alejada de mis ideas, pero no postureaba de nada, no iba de benefactor, viejecito, benévolo, no adoptaba un papel, decía lo que creía. Y a mí, pues una Carmena, si dijera lo que cree, pues me merecería mucho más respeto. No me gustan los hipócritas, no me gustan los farsantes y por eso me alegra mucho que Carmena se haya ido. Ahora bien, el fenómeno Carmena, igual que otros fenómenos similares, debería hacer reflexionar a muchos políticos en la derecha de por qué este tipo de político farsante e hipócrita tiene éxito. Y tiene éxito por una sencilla razón, porque hay muchísima gente que a lo mejor se pierde en las discusiones sobre los proyectos políticos, sobre la economía de la ciudad, sobre la economía del país y ve a la política como algo muy lejano y al político como un señor soberbio que da órdenes y que tal. Entonces le llega un personaje de estos que dice, mira, pero si en el fondo yo soy un pelanas como tú, yo soy un mindundi como tú, yo soy una persona normal y accesible. Y entonces la persona siente empatía por quien se le acerca así. Bueno, pues muchos políticos de la derecha deberían aprender eso, deberían aprender a transmitir menos la sensación de yo soy el que manda o yo soy el que quiere mandar y transmitir un poco más la sensación de soy una persona como tú y vengo a la política a tratar de servirte. Que es al fin y al cabo lo que hacía Carmena. Luis, yo ya este tipo de elecciones morales, a mí particularmente estas cantinelas en la vida me han hecho un mayor impacto, pero ya me empieza a molestar el simple hecho de que se crean con un derecho a darnos eleccioncitas morales. O sea, toda esta gente, toda esta caterva de personas que han ido pasando desde la Rita Maestre, desde los Íñegos Rejones, desde los Espinar, desde los Pablo Iglesias, desde los Juan Carlos Monederos, desde las Manuelas Carmenas, son todos ellos defensores de dictaduras que representan un régimen que ha asesinado a 100 millones de personas. Entonces a mí elecciones morales a partir de ese momento, las justitas y para su casa, se las meten ahí, se cierran el clima lit para que nadie tenga por qué escucharlas y ahí dicen ustedes las barbaridades que quieran. Son defensores de asesinatos, son defensores de dictaduras, son defensores de ataques sistemáticos con una homofobia como por ejemplo los que se han desarrollado en Cuba. No les he escuchado nunca jamás una sola crítica a los asesinatos y a las introducciones masivas de homosexuales en campos de concentración en Cuba, ni una sola vez. Te hablan de feminismo y son incapaces de criticar nada de lo que ocurre en Irán, donde directamente se cuelga un homosexual o directamente se aplica la lapidación a mujeres. Les da lo mismo porque todo contribuye a su fin de implantar lo que ellos quieren, porque son todos ellos aspirantes a dictadores. O sea, a mí las leccioncitas morales de toda esta gente, y lo voy a dejar ahí, de verdad que ya no es que me impacte, no me han impactado en la vida, pero ya me molestan como una cuestión de tenga usted un poquito de vergüenza. Pero fíjate que yo, ahí coincido con Luis en que es mucho más peligroso este tipo de comunismo populista, por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que ha habido durante toda la vida y durante toda nuestra historia reciente en España un comunismo ideológico, que no obtenía muchos resultados electorales, que siempre estaba constreñido en su idea comunista y demás, pero que tampoco era, y con todas las salvedades y estando en las antípodas ideológicas de esa posición política, no era peligroso porque no calaba, no llegaba, no transmitía. Pero estos señores adquieren un aspecto de blanquear aquello que es infranqueable, y ese es donde radica realmente el peligro, porque nos están intentando colar de manera sibilina algo que realmente no es lo que predican, no es lo que defienden, que maquillan y que nos llega totalmente encapsulado. Y la gente no está en el macroanálisis político, la gente no está en el macroanálisis, la gente está en el día a día y cuando tú recibes esos mensajes amables, te resultan amables y por eso tienen tanto éxito y son todavía más peligrosos precisamente porque los enmascaran en ese tipo de cosas. Esto lo decía Mary Poppins, ¿no? Con un poco de azúcar la píldora pasa mejor. Bueno, pues la señora Carmena se ha inventado la magdalena ideológica. Con un poco de magdalena la píldora comunista nos entra mejor. Pues aquí no entra usted, señora. ¿Qué quiere que le diga? Pero fíjate a lo que dice María. Estoy escuchando a esta señora hablar de la homofobia y del orgullo gay y del feminismo que unos quieren después de tantos años luchando con ellos, quieren hacerlo. Yo sí que he escuchado a los portavoces de las asociaciones de vecinos de Chueca en las cuales están hasta el moño de aguantar barbaridades sexuales en las calles durante una semana. Y sin embargo lo que dice María, el mensaje de ellos cala porque lo dicen y lo dicen con tan buena voluntad que parece que son buenos y todo y que como que es verdad lo que están diciendo. Nadie quiere luchar, nadie quiere quitar derechos a las mujeres, nadie. Lo venden como tal y hay gente que se lo cree. Nadie quiere quitar derechos a los homosexuales, lo venden como tal y se lo creen. Y luego después... Sí, algunos sí, Alfredo. Los iraníes que financian a Pablo Iglesias no es que los quieran, es que se los quitan. Ya han cerrado su programa, ¿no? Es que se los quitan. Sí, pero yo creo que ha sido de puro tostón que... Han cerrado uno de ellos. ...de pelma que es el tío y de que ya no les da rédito. O sea, realmente lo que están haciendo es dejar de pagar a un líder que ya no les renta como aspirante a presidir nada. Por traducirlo. Pero que a lo que voy, pero que todo eso, decís, han apoyado a los manteros por encima de cualquier empresario que paga sus impuestos religiosamente. Que si acordáis, lo han dejado de lado, pero sacó un carné para los manteros, para que hubiera un mercado... ¿Y los ocupas? Porque yo he visto a la señora Rumi Arce y al señor Mato manifestarse en contra de desahucios que estaban organizados y gestados en el Ayuntamiento de Madrid. Oiga, perdone, se están ustedes manifestando contra sí mismos. Pero María, que es que el mensaje de esa señora hace cuatro años era, voy a acabar con los desalojos, voy a acabar con... Es mentira, es mentira. Y quitó una unidad, las UCES, que eran los que iban con ellos. Pero es que la fuerza policial tiene que acompañar a la Comisión Judicial, siempre. Yo creo que hay una diferencia porque el Partido Comunista que salió de la transición, no voy a hacer ahora historia, en fin, pero sería largo y tedioso, Bueno, de alguna manera se conformó, de alguna manera, con condicionar los gobiernos de la izquierda, obligando al Partido Socialista en muchas ocasiones a realizar determinadas políticas. Es diferente porque esta hornada de comunismo populista, como lo ha denominado María Jamardo, si tiene una cierta, eso que llamaba Paul Johnson, la voluntad de poder. Es decir, tiene una intención de utilizar el poder y de utilizarlo para cambiar determinadas cosas. ¿Para cambiar qué? Para desmontar determinadas instituciones sociales y comunitarias en favor de determinadas cosas. Todo lo que debilite la familia, todo lo que debilite las instituciones políticas. Y de ahí, las instrucciones de Íñigo Errejón y también de algunos de los concejales de Carmena, de ir creando estructuras que hagan irrelevante el cambio de gobierno. O sea, me explico, si Carmena tiene cuatro u ocho años más, por supuesto, monta las cosas... Que tiene un impacto ya severo. No solo tiene un impacto severo, sino monta las cosas de forma que perder las elecciones municipales sería inútil para la... Quiero decir, o ganarlas a la derecha sería inútil porque habría perdido el poder en favor de determinadas estructuras que van creando. Y esto es así. ¿Por qué? Porque son comunistas radicales. Yo me he peleado muchas veces con el señor del Pino, que dice unas cosas tremendas de vez en cuando. Dice que votaría a Anguita, quita importancia a Pablo Iglesias. Yo creo que los leones heridos, aunque sean tan tontos y tan torpes como Pablo Iglesias, son muy peligrosos. Porque cuando das a un señor poder sobre el dinero de los demás y poder sobre las vidas de los demás, puede hacer un daño a veces incalculable. Entonces, el daño que pueden hacer estos comunistas, estos ultras, en el ayuntamiento, en la comunidad y en el gobierno de la nación, incluso cuando están desapareciendo, puede ser gravísimo. Isabel Díaz Ayuso habla de esos pactos, de por qué se llega a esos pactos. Vamos a ver las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, los pactos en la derecha. Y luego vamos a ver otro ejemplo. Pero vamos a compararlo. Ayuso. Hay que adaptarse a las circunstancias. Y esto es que los ciudadanos han optado y han votado por partidos con los que si tenemos que llegar a pactar, pues tenemos que llegar a acuerdos. Nos guste o no nos guste, es lo que hay. ¿La llegada de Almeida es el preludio de la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la comunidad? Está claro que es el comienzo de una unión del centro-derecha en la Comunidad de Madrid para que desde el ayuntamiento y desde la comunidad apliquemos las políticas que hemos defendido siempre. Y que cuando se han aplicado, se ha demostrado que son fructíferas. Bueno, pues esto les molesta mucho. ¿Qué no les molesta? Atención a esta noticia. ¿Se acuerdan ustedes? No vamos a pactar ya con separatistas, no vamos a ir con ninguna persona que vaya en contra de la Constitución. Toma ya, en Cataluña, noticia, los socialistas, el Partido Socialista, entregando a alcaldías catalanas a Esquerra, a Esquerra Republicana de Cataluña, los artífices del golpe separatista. Ahí van de la mano con la gente de PDCAT, pero lo que sale literalmente de la instrucción judicial desarrollada y lo que se está jugando en estos momentos en el Tribunal Supremo, es que los cabecillas reales de ese golpe separatista del 1 de octubre eran los de Esquerra. ¿A quién le está regalando alcaldías el Partido Socialista para cerrar esas alianzas que según Carmen Calvo, ¿cómo van a hacer alianzas del centro derecha? No, la gran pregunta es cómo pueden tener ustedes la cara dura de, uno, hacer cualquier tipo de alianza con quien sea proetarra, comunista, golpista, separatista, les da lo mismo. Dos, decirnos que no las van a volver a hacer. Y tres, según pasan las elecciones, volver a hacerlas de tapadillo exactamente las mismas mientras leen la cartilla a los demás por hacer alianzas plenamente constitucionalistas. Vamos a ver, yo vuelvo a lo de antes. No se trata de que no se puedan hacer alianzas con la derecha, la extrema derecha, la izquierda o la extrema izquierda. No, 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 no. El asunto es otro, es previo. En una democracia hay unas reglas del juego. Entonces, quien respeta esas reglas del juego te podrán gustar sus ideas o no. Entonces, te puedes, si quieres, sentar con él o no. Puedes, si quieres, acordar con él cosas o no. Aunque sea muy distante de ti ideológicamente. El problema es que en una democracia tú con quien no te puedes sentar es con quien no acepta las reglas del juego. Por ejemplo, es inasumible sentarse con quienes usan el terrorismo para conseguir sus fines políticos. Es inasumible sentarse con quienes no respetan las leyes y dan golpes de Estado que acaban con la democracia. Es decir, aquí no se trata de que estemos jugando al ajedrez y entonces no te guste el otro jugador o cómo juega. No, se trata de que hay gente que pretende que en lugar de al ajedrez juguemos a otra cosa, al parchís. Oiga, no, esa gente fuera del tablero. Con esas gentes con las que no te puedes sentar, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Si hubiera un partido de extremo centro que no acepta las reglas del juego y aboga por incumplir la ley, ese partido debería ser proscrito y habría que tender un cordón sanitario en torno a él. Entonces, lo que es inasumible es que el Partido Socialista se esté sentando continuamente y dialogando con ellos y llegando a acuerdos con ellos con golpistas. Oiga, que acaban de atentar contra la democracia. Y que han anunciado que van a seguir en la misma línea. Es decir, el tema de los alegatos finales ha sido muy revelador porque han dicho, aunque nos descabecen a nosotros, caras visibles, claro, y como en el juicio del 1 y en los alegatos finales, creo que fue Turul, si no me falla la memoria, lo dijo claramente, aunque nos descabecen a nosotros no van a acabar con el independentismo ni con el separatismo. Y Junqueras lo dijo claramente al tribunal, lo mejor es que ustedes devuelvan esto al terreno de la política de donde nunca debía haber salido. De la política que es Esquerra. No, no, claro, no. Con los que pacta el PSOE. Es que es maravilloso el tema. Y con los que les permiten saltarse la ley sistemáticamente. Es decir, ellos lo que no quieren es consecuencias penales para hechos punibles. No estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de criminalizar ideas, no estamos ni siquiera criminalizando pretensiones de independencia, sino que se intenten o se persigan por vías que no están reconocidas. Pues vamos a ir a publicidad y les ponemos dos ejemplos más. Uno, el de Badalona. No es que el PSOE haya pactado con X, con Y, con Z, no, no, no. Con Esquerra y con la CUP. O sea, es que ya no te puedes ir más allá porque te caes por el terraplén. Bueno, y otro ejemplo. Navarra, que sí, que no, parece que va a gobernar el PSOE. ¿Apoyado por quién? Por Gueroa Bay, que lleva a PNV los separatistas vascos. Vamos a publicidad y volvemos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu oscuro cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti. Derribando al miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti. Derribando al miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Dando la cara por ti. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Gracias por ver el video. Bueno, pues antes de que sigamos con todo el contenido, les decía, de estas alianzas del Partido Socialista, ellos dirán, no, no, pero no es el Partido Socialista Obrero Español, porque aquí tenemos una barrera, una barrera infranqueable, porque es el Partido Socialista de Cataluña, sí, y un comino. El Partido Socialista de Cataluña se presenta con las únicas siglas del Partido Socialista Obrero Español, porque es el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. ¿Con quién está pactando allí? Bueno, pues ya lo han visto. ¿Entregando ayuntamientos a quién? A Esquerra, a la Esquerra golpista. ¿Con quién está pactando también? Y lo van a ver en unos momentos en Badalona. Bueno, pues pactando gobernabilidades con Esquerra y con la CUP. No se podía ir más allá en radicalidad, los mismos que dan lecciones a todos los demás. Más el caso Navarro, del que vamos a hablar ahora, ahí en Comandita, con Guero Abay, que lleva dentro a PNV, y PNV está tramitando en estos momentos, nada más y nada menos, que un Estatuto de Autonomía, que ¿qué es lo que incluye? Pues la autodeterminación del País Vasco. Pero bueno, déjenme antes de pasar a estos contenidos que les dé un consejo. Por si ustedes están con problemas económicos, por si están en un momento de apretón financiero y necesitan que alguien les preste dinero, bueno, pues se lo pueden prestar en ASFI. En ASFI les pueden ayudar, les pueden ayudar cuando los bancos no les estén ayudando, les pueden ayudar cuando no consiguen esa financiación. En ASFI, asesores financieros les van a ayudar a alcanzar todas sus metas. El dinero que otros les están quitando, no les están dando, en ASFI se lo van a conseguir en 15 días. Creen su propio negocio, compren su propia vivienda, solucionen sus problemas de deudas con ASFI. En ASFI, asesores financieros van a hacer que sus sueños se puedan hacer realidad. Llamen ahora mismo al 915-102-741 y solucionen sus problemas en 15 días con ASFI. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Partido Socialista, que no se puede pactar, toma ya, con Esquerra directamente. ¿Que no se puede pactar solo con Esquerra? Pues muy sencillo, lo hacemos directamente hasta con la CUP en Badalona. Xavi García Alvio, la atención. Por lo tanto, señores y señoras del Partido Socialista, en política, como en la vida, se tiene que ser un poquito más serio y honrado con la gente. A partir de hoy, Badalona vuelve a repetir la misma fotografía que en el año 2015. Entonces, el Partido Socialista regaló al alcalde, la alcaldía a la CUP. Y hoy, la CUP regala la alcaldía al Partido Socialista. Bueno, eso es lo que ocurría en Badalona. Yo les voy a intentar resumir lo que ha pasado en Badalona desde que Xavi García Alviol abandonó la alcaldía. Por cierto, le hicieron una campaña, sacaron un tríptico, aparecían unos inmigrantes fotografiados en un lado, y él decía que combatía la inmigración ilegal. Se le echaron encima, que se hizo usted un racista, que se hizo usted un xenófobo. Bueno, después de que lo consiguieran bombardear, resulta que va a él y gana, y se hace con esa alcaldía. A partir de ese momento, él pierde, y ¿qué es lo que ocurre? Pierde por un pacto de separatistas, lo que estaba mencionando ahí Xavi García Alviol. Él consigue revolverse, consigue hacer una alianza con el Partido Socialista para darle la gobernabilidad, y se la entrega el Partido Popular, haciéndose el araquiri, pero prefería que lo hiciera para que gobernase el Partido Socialista, que no los separatistas. Según ha pasado el tiempo, que ha vuelto a hacer el Partido Socialista otra vez pactar con los separatistas. Una cosa maravillosa, o sea, ¿quién está dentro de ese grupo de separatistas? Esquerra y la CUP. Toma ya. María. Bueno... Elecciones de pactos. Pero es que luego te dan la impresión de que cuando se producen pactos en la derecha y arrebatan a la lista más votada la alcaldía, la comunidad autónoma, o incluso el gobierno de la nación, es como poco menos que un sacrilegio. Entonces, a mí es el doble rastro del que hemos hablado tantas ocasiones, es esa doble vara de medir que tienen, y sobre todo esa justificación de que es mucho peor el odio que tienen a la derecha y a que la derecha gobierne, al pudor que pueden tener en pactar con determinadas formaciones con las que no tienen nada en común y tan en común no tienen nada que ni siquiera tienen en común el sistema o el orden constitucional en el que desarrollamos las reglas del juego, porque la CUP ya sabemos lo que es. Podemos asumir hasta cierta parte del nacionalismo si quisiéramos ser muy generosos, pero la CUP, que además está absolutamente desaparecida en Cataluña, o sea, la CUP es algo residual que ha quedado absolutamente desaparecido en las últimas municipales y en las últimas autonómicas. Como que se fugó Ana Gabriel a la muy socialista suiza, lo digo con toda la ironía, a vivir allí en el momento en el que tenía... O sea, quiero decir, puedes tener puntos de encuentro y de discrepancia en formaciones que defiendan como mínimo una estructura mínima y unas reglas de mínimos, pero de verdad, con la CUP, o sea, ¿tan mal o tan malo es para los ciudadanos de Badalona que gobierne el Partido Popular? Sí, sí. Os voy a hacer una pregunta muy rápida y te doy la palabra, sí, pero simplemente por ver este tema del sectarismo. Luis, del Pino, ¿tú tendrías algún problema en que se le pusiese un documento por delante a Pedro Sánchez, gobierno de España, y se comprometiese a respetar la Constitución, aplicar el 155, si objetivamente se ve que se tiene que aplicar, a no destrozarnos a subidas de impuestos? Una cosita muy sencilla, muy aséptica. ¿Tendrías algún problema en darle el voto del centro de derecha para que no pactase con los separatistas? O sea, si Pedro Sánchez se compromete por escrito a una serie de cosas racionales que eliminen los peligros a los que España está sometida en este momento, en el terreno territorial, los que usted ha dicho, yo eso, por supuesto que sí, añadiendo una cosa, es decir, yo, si fuera Ciudadanos, lo que exigiría es un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Ciudadanos, precisamente para desde dentro del gobierno vigilar que luego Pedro Sánchez no incumpla eso firmado. No, si lo decía por el planteamiento que me parece muy interesante, que lanzaba María, y te traslado a ti también la pregunta, María, ¿tú tendrías algún problema en ese tipo de alianza? Ninguno, es más, no tendría ningún problema con una alianza PP-PSO en determinados temas de Estado, porque estamos hablando de Estados por encima de gobierno, cuestiones de Estado por encima de siglas, o sea, cuestiones que afectan a los ciudadanos y al proyecto español por encima de quién esté ocupando ese gobierno. Mi respuesta es, no tendría ningún problema, creo que sería bueno, pero además es que me sorprende y me escandaliza que no se haya propuesto la noche o el día siguiente a las elecciones, tenían que haber propuesto todas las fuerzas, haber expuesto su programa y expuesto su propuesta programática básica al Partido Socialista para hacer una coalición. ¿Alfredo? Yo creo que con alguien que dice que no es no, yo creo que es complicado llegar a un extremo, a ningún acuerdo. No, pero lo digo como cuestión puramente utópica de que realmente firmando eso, este señor fuese a cumplirlo. O sea, lo digo por ver quién es sectario cuando plantea los pactos, por este carnet de demócrata que pretende dar Manuel a Carmen, a Carmen Calvo, etc. Pero es que después de nueve meses que hemos visto Carlos, yo no me creo nada. Es decir, yo no lo haría porque sé que hoy es blanco y mañana es negro, tienes no solo a él, sino a vicepresidenta, mañana azul y al otro verde. Es decir, no hay gama de grises intermedio entre blanco y negro, sino que de repente es de un extremo a otro. Y que lo que dice hoy lo está negociando y lo que mañana vende lo ha negociado. Y hemos tenido nueve meses, nueve meses, con todo tipo de gentuza, por decirlo de alguna forma, que quiere destruir España y aún así saca pecho. Y ahora resulta que es el mejor partido moral que puede haber para España. No sé, yo creo que esa cautela la tenemos todos, pero yo me sumo al mensaje generalizado. Es decir, si supiésemos que no nos va a traicionar, yo no tendría ningún problema en que gobernase una persona socialdemócrata. Lo digo porque lo que decía María yo creo que es lo que late detrás de esto. O sea, esto no es una cuestión de si es cierto que Vox sea más radical o menos, no es cierto que sea una cuestión de si la derecha puede pactar o no. No, no, no. Es una cuestión de que en el sectarismo de la izquierda está el que no se acepta cosas que la derecha acepta siempre y cuando fuesen sinceras. Es decir, si él se compromete a aplicar la Constitución, un 155, etc., se aplicase cosas que no son ideológicas. Vamos, digo yo que si la Constitución ha sido votada por el 90% de los españoles, muy ideológica no debía ser. Bueno, entre otras cosas, porque si recordamos el referéndum constituyente, o sea, el de la Constitución española, la extrema derecha precisamente no la apoyó y la izquierda del Partido Comunista la respaldaron y en Cataluña se votó con un 80% de los apoyos. Es decir, o sea, en este momento lo que está en juego, yo no creo que sea tanto el vascular políticas concretas de la izquierda o de la derecha, o lo que no está en discusión es si el proyecto económico, macroeconómico, tiene que ser a base de una mayor subida de impuestos, una disminución, un recorte del gasto. O sea, yo creo que las cuestiones mollares, o lo mollar del proyecto no está ahí, sino en cómo desvirtuar y cómo desmantelar lo que hemos sido hasta ahora para implantar un nuevo régimen, un nuevo sistema y para eso es necesario aliarse con determinadas fuerzas. Y quienes defienden el sistema actual no pueden estar en ese combo. Perdón, perdón, es más María, tú fíjate, ¿cuándo la ciudad contesta la pregunta ¿va a indultar usted a los presos del 1 de octubre? Tan simple como haber dicho ¡no! Ya está, nunca ha contestado ni él, ni nadie de su gobierno a no. Está judicializado y punto. Pero tanto le costaba decir que no, que no puede sobreponerse al haciendo la justicia. Pues aún así lo ves, o sea, por lo que está moviendo Carlos, que es que no puedes fiarte de alguien que no es claro y conciso con las cosas que afectan a todos los españoles. Sí, pero lo que pasa es que poner a alguien que va a gobernar frente a un pacto sí es bueno, porque esa persona va a gobernar de todas maneras. Entonces es bueno que gobierne con un pacto que respete básicamente los... Así debería ser. No, pero si de verdad que no lo decía por sacar el tema a este debate que vamos a tener mucho tiempo, porque de momento vamos por los ayuntamientos, ahora entramos en las comunidades y luego entraremos en la investidura nacional. Pero lo digo porque se vea qué es lo que late detrás de esto, que late un sectarismo absoluto, es decir, la izquierda quiere gobernar ellos, punto, o sea, gobernar ellos, punto. Pero otra cosa, el PSOE no quiere... Pero yo estoy en profundo desacuerdo con algo que ha dicho don Asís, que es que los demás hubieran debido poner sobre la mesa las condiciones a Pedro Sánchez para formar un gobierno... No, 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 un momento, un momento. Quien tiene en estos momentos el encargo de formar gobierno es un señor que se llama Pedro Sánchez, que además es el que ha obtenido más descaños. El problema lo tiene Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez quien tendría que decir, señores de Ciudadanos, ¿qué me piden ustedes para formar un gobierno conjunto? De acuerdo, pero... Lo digo por no cargar la responsabilidad sobre Ciudadanos, que me parece muy injusto. No, 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 creo que lo deberían haber hecho todos. Creo que lo deberían haber hecho todos. Pero como vamos a tener tiempo para discutir esto, porque nos va a tocar discutir sobre el tema de la investidura de Pedro Sánchez a escala nacional, quiero que sigamos con el tema de lo que ha pasado con el Partido Socialista y la comunidad, donde más en evidencia hay otra, que es Navarra, hay otra en determinados municipios que se están pactando con PNV. Pero bueno, las elecciones autonómicas en el País Vasco van a ser después, serán en octubre, noviembre de este año. Pero donde más se ha visto la fotografía de lo que les importa, que es un comino el ser coherentes con lo que están diciendo, se lo lanzan a la derecha, pero no están dispuestos a cumplir a la izquierda, pese a que en la izquierda no se pacta entre partidos constitucionalistas, no, no, se pacta con separatistas y golpistas, es precisamente en Cataluña. Bueno, pues vamos a ver otra grandísima ciudad, nada más y nada menos que Barcelona. Atención a la noticia y cuidado porque aquí aparece otro pasajero, que vamos a hablar en un momentín también de él, porque la cosa es muy llamativa. Bueno, Colau, que conseguía ser alcaldesa de Barcelona con los votos del PSC y de Valls, Manuel Valls, que se presentaba con la candidatura de Ciudadanos, primer acto que realizaba, ahí lo están viendo, colocar el lazo amarillo, el del golpismo, el del separatismo más radical. Entonces, mi pregunta es, pero bueno, nos hemos terminado ya todos de volver locos, porque aquí el pasajero de Ada Colau, que todos sabemos lo que es, radicalidad, anticapitalismo, antieconomía, liberticidad, planteamientos en cuanto a gestión municipal que dan vergüenza de protección a los delincuentes, de implantación de sistemas de ocupación, etcétera, etcétera, recibe el apoyo para gobernar, dicen bajo el pretexto de que es que si no gobernaba Esquerra. Hombre, sí, Ada Colau es una patriota de tomo y lomo. Hombre, váyanse con el cuento a otro lado. Y primer acto, plantar el lazo separatista con el apoyo del PSC, de PSOE y Ciudadanos. Porque Ada Colau es equidistante entre la comida y el veneno. Ella es partidaria de comida envenenada. Esa es la equidistancia que se plantea entre el nacionalismo, entre, perdón, entre el golpismo y el cumplimiento de la Constitución. Pero es una locura. Sí, sí. O sea, en esta locura, el pequeño problema que va a tener ya Albert Rivera para explicarlo es que su adorado Manuel Valls y a su vez el adorado por chipichapa, por salto de la rana de Manuel Valls, nos vamos a Manuel Macron, resulta que están defendiendo tan, tan, tan de una manera férrea la defensa de España que ponen a una señora que la primera declaración es para decir voy a hacer apología activa de la ruptura de la unidad de España y de la Constitución. Yo no entiendo ya absolutamente nada. Alfredo. Yo esta mañana he oído que esta mañana o ayer que estaba, que Ciudadanos en Barcelona en Cataluña está en, no en descomposición pero casi, es decir, que esto le has plotado las manos a Rivera. Pues nacieron allí, ¿eh? Sí, sí, no, no, pero claro, fíjate, pero que lo de Valls le has plotado las manos a Rivera y que ojito por dónde viene o por dónde sale o qué va a ocasionar. Pero que la gente está muy, 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 muy cabreada con, no sé si con Valls o con Ciudadanos para darle puesto a este hombre al frente. Ahora más, a eso sumamos, Carlos, lo que acabas de decir, es decir, que esta alcaldesa se permita el lujo de poner el enlace amarillo que sabemos lo que representa y lo que quiere, ojo, ¿eh? Que ya ha dicho que no va a ser ni independentista ni incontraindependentista y lo que no lo hace, claro, te quiero decir, o sea, para que veas, para que veas... Eso es lo que quiero decir que estoy medio embarazada, o sea, qué incongruencia, claro. No, o sea, es que ahí no caben medias tintas, o sea, yo creo que hay cosas en las que no se puede estar en el medio. Por supuesto. Ni se puede ser eclistante ni nada, o independentista cuelgo el lazo pero les cedo los espacios pero luego yo no voto en el referéndum del 1-O pero cedo mis locales, o sea, pero ¿qué es eso? Ada Colau, vamos a escucharle, vamos a ver cómo se define ella, este nuevo mandato, lo hará con Ocupas, lo hará con ilegales, lo hará... Atención. Conscient que hauré d'esforzar-me per ser encara més dialogant, per ser encara més accessible, que hauré d'esforzar-me per restablir ponts en un moment on la política està massa dividida per blocs, per retrets i per bloquejos. I ja els hi dic, per molt que alguns insisteixin en dir-me equidistant o dir-nos a Barcelona en comú equidistants, com molt bé ha explicat el Joan Sobirats, en absolut ens sentim neutrals, el que també els hi dic és que no seré en cap cas ni alcaldessa independentista ni alcaldessa antiindependentista. M'esforçaré per ser l'alcaldessa de tots els barcelonins no poden ser medio embarazada. Però, 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 però no poden ser. I, el primer gesto que fa al arribar a l'Ajuntament és posar l'Azomarillo. ¿Sabes què passa? Que quan un usurpa el uso de les institucions de una manera partidista lo fa con un interés és molt clar? Elles ara mateix està en tierra de nadie perquè els independentistes la tachaban de traidora per haver arrebatatat la alcaldia de Esquerra Republicana que obtuvo molt poc, però alguns votos més que ella i va a la lista més votada. I, per altra part, es debatia en ese dilema moral suyo de la dignidad absoluta que yo critico abiertamente y lo critiqué al principio del programa y me refería a ello de cómo aceptas los votos de Valls eso sí, en el discurso he sido durísima y le he dicho que ni los acepto de buen grado ni me resultan cómodos. Oiga, pues no los acepto. O sea, es que es tan sencillo como eso. Si tanto te incomoda y si tan discrepante ideológicamente eres de Valls y si tanto te repugna que un señor como Valls te dé sus votos no los aceptes para salir en vestida. Pero claro, es muy fácil predicar eso de la casta, eso de vamos a cambiar la vida de la gente, eso de no somos los mismos para quedarte igual en la poltrona. Es que no me vale. Sí, pero Valls se ha retratado porque está apoyando a aquella persona, a la Colau, que apoya a los criminales que han intentado un golpe de Estado contra España y sin embargo beta a un partido político que esté de acuerdo con ellos o no se han constituido nada más ni nada menos que en acusación popular en defensa de la Constitución y en contra de estos criminales. Tuit de Ada Colau hace en estos momentos unos cinco años, lo digo porque seguro que es que Manuel Valls de cinco años acá no ha tenido tiempo de leer todo lo que ha dicho o de escuchar todo lo que ha dicho Ada Colau que siempre se ha pronunciado en este punto en el mismo sentido. Yo creo que incluso él lo entendería fácilmente. Queremos decidir queremos votar exigimos referéndum ya ¿dónde está la duda? Es que no llego a entender yo muy bien cuál es el planteamiento ¿está la opción de defensa de la Unidad de España y la Constitución? A mí me han preguntado por Twitter cuando he criticado lo del apoyo por parte de Valls a Colau pero es que gente de votantes de Ciudadanos o militantes de Ciudadanos en Cataluña pero es que hombre es que es el mal menor porque si no gobierna la izquierda oiga perdone es que es muchísimo mejor que gobierne la izquierda porque Ada Colau es igual de independentista que Ernest Maragall igual de independentista con dos diferencias bueno sí dos diferencias Ada Colau es mucho más de extrema izquierda y mucho más defensora de regímenes dictatoriales que hay fuera de nuestras fronteras y segundo en el tema del independentismo Ada Colau encima de ser tan independentista como Ernest Maragall finge ser otra cosa va de equidistante va de no yo sí pero no voto pero no dejo los locales pero de tal manera que lo que hace es cosechar votos de la izquierda no nacionalista para al final terminar poniéndolos al servicio del separatismo eso es muchísimo más inmoral por supuesto que es mejor que gobierne el enemigo declarado que el que va por debajo intentando socavar estoy de acuerdo pero Valls es el que ha contribuido queriéndolo a blanquear precisamente esa gravísima estrategia ahora vamos a pasar vamos a tener que ir a publicidad en un momentín y vamos a pasar al asunto de fondo que late en el primer bloque de programa que hablábamos de cuál era la actitud de Ciudadanos en esto que estamos viendo de lo que está haciendo Manuel Valls y cómo ha respaldado a una persona totalmente favorable a la independencia de Cataluña que diga ya lo que quiera totalmente favorable a un referéndum inconstitucional totalmente favorable a destruir el sistema constitucional y el estado de derecho que es Ada Colau Ada Colau una de sus frases maravillosas fueron aquellas de cuando las leyes las consideramos injustas no las tenemos que cumplir dice oiga esto se llama selva o sea lo que usted acaba de describir se llama la selva volver a las cavernas unos señores con un mazo agarrándose guantazos yo a usted le considero indigno yo no lo reconozco como persona y lo aparto del medio o sea es una barbaridad de tal calado que yo creo que hasta ella sería capaz pensando dos minutos de darse cuenta de lo que dijo pero bueno esto es lo que han respaldado pero os voy a trasladar antes de que vayamos al tema estrictamente de Ciudadanos después de la publicidad la pregunta sobre el PSC sobre el Partido Socialista Obrero Español el Partido Socialista Obrero Español dice en Barcelona que no puede respaldar a Esquerra y acto seguido se va a Badalona a hacer un pacto con Esquerra y con la Q me lo explicáis porque yo no entiendo nada bueno también el cordón sanitario que ha puesto Pedro Sánchez en el gobierno central de momento ha sido no vamos a contar con los votos de estos señores ni vamos a ceder al chantaje de los intercambios que nos están proponiendo indultos mejoras carcelarias para los cumplimientos de las penas futuras etc derecho a decidir me hace gracia el tema del derecho a decidir que defiende la señora Ada Colau o sea que más derecho a decidir quieren los catalanes que votan en las municipales en las autonómicas en las generales en las europeas perdona es que derecho a decidir lo tienen en todas las convocatorias de comicios sean cuales sean durante un montón de veces cada cuatro años como el resto de los ciudadanos es decir tienen derecho a decidir claro que tienen derecho a decidir lo que quieren es que tú no lo tengas ellos quieren derecho a decidir exclusivo lo que ellos quieran derecho a decidir ellos solo ellos tampoco es tan distinto de lo que decía Carmen Calvo como se atreven ustedes a pactar como se atreven ustedes a votar otra cosa si somos los únicos los únicos decentes y morales lo que no decimos en muchas ocasiones y yo creo que hay que decirlo que es que el PSOE actual y esto puede sonar muy grande elocuente pero no es una fuerza democrática en el sentido de que no o sea de que no de que prefiere continuamente no es una anécdota cuando pacta el PSOE con golpistas con probetarras con separatistas en contra del Partido Popular la respuesta es cuando puede siempre que puede siempre que están dispuestos sí claro no es una anécdota está digamos en su estructura ideológica en primer lugar y en segundo lugar esto y va asociado el PSOE es una fuerza que no es que pretenda gobernar como pretenden otras fuerzas políticas lo que pretende es utilizar el gobierno y las instituciones para operaciones de ingeniería social es decir para convertir la sociedad en aquello que creen que debe ser es ingeniería social pura y dura no todas las fuerzas son así la educación política nos ha hecho ver que es que eso es legítimo es decir utilizar el gobierno para modificar yo que sé el idioma materno de tus ciudadanos por ejemplo estas cosas son barbaridades y es un problema que el partido hegemónico de la izquierda un partido de alternancia sea un partido que tenga esto como yo creo así es que piensan que somos tontos definitivamente también también piensan que somos tontos no puede ser que digan una cosa y hagan la contraria no pueden decir que vayan a hacer una cosa y hagan al revés no puede ser yo creo que cada vez más piensan que somos tontos no bueno a lo mejor algunos somos tontos o poco listos pero que es vergonzoso que el estamento político quede de esta forma cada vez más desfenestrado y en vez de hacer por limpiar por ser más cada vez lunder más ahora nos vamos a ir a publicidad porque quiero que entremos ya precisamente en ese asunto de que es lo que está pasando con Ciudadanos hubo una frase el día definitivo donde se estaba negociando entre otras cosas la alcaldía de Madrid pero también todos los pactos para todas las alcaldías de España bueno y en ese momento resulta que surge a primera hora de la mañana un comunicado por parte de el gobierno de Francia dice ¿qué pinta aquí el gobierno de Francia? bueno pues el gobierno de Francia invoca nada más y nada menos que de su presidente Manuel Macron saca un comunicado diciendo que no ven con buenos ojos los pactos que estaba desarrollando Ciudadanos en España y dice ¿exactamente usted qué es de Ciudadanos? ¿es usted el financiador? ¿es el padre? ¿es el inventor? ¿es el conductor? ¿no sé qué es? ¿quién le ha invitado a la boda? ¿el novio o la novia? díganoslo ya y dos que no ven bien los pactos en España decir ¿pero quién es usted para catalogar a todo el resto de partidos? ¿catalogamos nosotros el desastre de partido que tiene usted que se está yendo a pique pese a que no se lo han podido poner más fácil allá y tiene todo el respaldo del mundo? bueno pues metía las narices surgía la reacción por parte de Vox porque el mensaje iba teledirigido con un misil contra Vox surgía la reacción Macarena Olona secretaria general del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados realizando y presentando en la mesa del Congreso una interpelación parlamentaria diciendo oiga esto no es un caso de injerencia extranjera en la política española vamos a policía y volvemos con todo esto ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único ¿te han abandonado los bancos? ¿no consigues financiación? en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión voy a cambiar la dirección del viento voy a ser tu fuerza que nada te detenga voy a ser el aire cuando no te quede aliento voy a estar contigo no importa lo que venga voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas voy a escucharte cuando no me digas nada voy a estar contigo donde quiera que vayas voy a estar contigo donde quiera que vayas soy tu aliado voy a estar aquí mandando la cara por ti derribando el miedo siempre junto a ti mandando la cara por ti soy tu aliado voy a estar aquí mandando la cara por ti derribando el miedo siempre junto a ti mandando la cara por ti mandando la cara por ti no pretendemos ser como Elliot Ness pero reuniremos a los intocables profesionales del periodismo y de la política independientes, honestos y plurales para analizar la actualidad denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan lo que queda. la cara por ti Bueno, pues el día decisivo de esas alianzas, lo que les contaba, en Manuel Macron, dos puntos, se abren comillas, así aparecía en todos los periódicos, no estoy muy satisfecho, no me gustan, no comparto esos pactos a los que está llegando Ciudadanos con la extrema derecha a quien se refería a Vox, intromisión por todo lo alto, y se refería así Santiago Abascal. La situación de Ciudadanos es confusa, es equívoca, y sobre todo entendemos que durante todo este tiempo ha estado influida por el intento de dar gusto y satisfacción a un gobierno extranjero, y eso es absolutamente inaceptable, en Vox solo aceptamos órdenes de los españoles que nos votan y no aceptamos órdenes ni de partidos ni de gobiernos extranjeros, que han tratado de influir en los pactos que se desarrollaban en España y que han hecho que algunos partidos no se comportaran con la madurez deseable. Esperamos que a partir de ahora la normalidad democrática lleve a todos los partidos a comportarse adecuadamente. Bueno, ¿qué os parece? ¿Tiene derecho Emmanuel Macron a hacer esa petición? Vamos a ver. ¿Tiene la obligación un partido en España de acatarla? ¿Tiene que meter las narices un Estado extranjero en un proceso democrático de otro país? Vamos a ver, el problema no es que venga alguien desde Francia a decir si le parece bien tal o cual pacto en España. Por ejemplo, podría perfectamente venir el presidente del partido X francés y dar su opinión. Oiga, a mí no me parece bien que el Partido Socialista pacte con no sé quién, o que Ciudadanos pacte con Vox. Como particulares, como presidentes de partidos, incluso diputados a título personal de la Asamblea Francesa pueden manifestar su opinión. Quien no puede es el gobierno francés y el problema es que los primeros avisos a Rivera vinieron en una reunión de la secretaria de Estado del gobierno francés para relaciones con la comunidad europea en una reunión con periodistas españoles. Y ahí, en esa reunión, se permitió a esta señora, que es un cargo institucional para el gobierno francés, pues decir que le parecía que no era aceptable que Ciudadanos pactara con Vox. Oiga, no, eso ya es una intromisión de un gobierno extranjero en la política interior de otro país. Eso es inasumible. En público. Quiero decir, está hecho en público. O sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es una obviedad importante porque se puede presionar privadamente, se pueden hacer muchas cosas, sin embargo, hacerlo público es muy significativo, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso le pone, le debería poner a Albert Rivera en una tesitura, que es la de hacer una declaración terminante, no sé si la ha hecho, no me consta a mí que la haya hecho, os pregunto a vosotros, una declaración terminante de rechazo de estas declaraciones. Es decir, porque repito, no es don Emmanuel Macron, efectivamente, es el presidente del gobierno francés. Es muy, es grave, es grave, pero lo grave no es que las haga. Eso debería dar quizá lugar a algún tipo de protesta diplomática o de lo que fuera. Lo grave es que no salga el señor Rivera a rechazarlas y a pedir que se retracte. Pero más allá de la lectura inmediata de lo desafortunado, inadmisible y demás, que sea el gesto o que sea la advertencia o el mensaje, mi pregunta es, en cuanto supimos los resultados del 28 de abril, la primera visita que hizo Pedro Sánchez, incluso antes de reunirse con las fuerzas que salieron elegidas democráticamente de las urnas y que tenían en sus proporciones correspondientes el mandato de los españoles, fue viajar a ver al señor presidente de Francia. Luego yo me pregunto, igual soy muy mal pensada, pero ¿tiene esto que ver directamente con una política de partido dirigida desde el partido que lidera al señor Macron al señor Albert Rivera? ¿O tiene más que ver con una presión canalizada a través del señor Macron, que puede ser un mensaje compartido desde Europa, para presionar a ciudadanos frente a esos vetos, de manera que a futuro, después del verano, en octubre, cuando ya no quede más remedio que o constituir gobierno central o convocar segundas elecciones, el señor Rivera tenga claro cuál debe ser su papel? O sea, está preguntando usted, señora Jamardo, si el presidente Pedro Sánchez está haciendo el papel de Fernando VII y Carlos IV vendiendo España a Napoleón o algo parecido. Yo lanzo la pregunta. Porque aquí estamos cerca de Móstoles y nos vamos a hacer una proclama. Hay una historia que hay que entender, que es por donde yo creo que va María, que es de qué se habló en esa famosa reunión, 26M, día de las elecciones, domingo, el 27M era un día de todos los líderes de los partidos, para estar tranquilamente en sus partidos, analizando todo, viendo con quién se podía pactar, bueno, pues hubo uno que decidió marcharse. No le importa, bueno, como para no importarle el poder al Partido Socialista. ¿Dónde se fue? Bueno, pues este líder era Pedro Sánchez y se fue a cenar con Emmanuel Macron en el ilseo. ¿De qué se habló? Y esto está directamente confirmado, con quien hay que confirmarlo, nosotros lo publicamos en su momento en Ocay Diario, se habló de un reparto de poder en Europa y se habló de un veto a ciudadanos por parte de Emmanuel Macron en caso de que pactase con Vox. ¿Qué era lo que se repartía y cuál era el poder que se estaba repartiendo? Directamente el del reparto del legislativo, entre comillas, porque tiene otras funciones, pero bueno, el del parlamento europeo. Porque resultaba que si el grupo donde es hegemónico Emmanuel Macron, que es el de los liberales, el ALDE, si se unía al grupo socialdemócrata en Europa, que el partido hegemónico es Pedro Sánchez, resulta que la suma de los dos, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, sobrepasaba al grupo conservador y se hacían con el control del parlamento europeo. ¿De qué depende el control del parlamento europeo y sobre todo esta alianza a gran escala? Bueno, pues de muchísimas cosas. Puede influir, por ejemplo, en el nombramiento del próximo presidente del BCE. Y el BCE, por ejemplo, resulta que es un organismo que decide si en época de crisis se inyecta más dinero, se ha caído de nuestros bolsillos, se endeudan más, se utiliza más dinero público o se establecen medidas de austeridad. ¿Les interesa a los dos? Pues sí, se establecen políticas de reparto, por ejemplo, de la PAC, de lo que vive Francia, se establecen políticas de inversión a través de los fondos de cohesión, más inversión, menos inversión, se negocia dónde va ese dinero, muchísimo dinero, por lo tanto, muchísimo poder. Eso es lo que estaba negociando con el Partido Socialista, Emmanuel Macron, y Pedro Sánchez con el grupo ALDE, con los liberales. Y yo tengo la sensación de que en esa especie de melee entró lo de, si vamos a entrar nosotros en acuerdos, en connivencia, diles a los tuyos que no me hagan la faena en España, porque entonces a lo mejor va a resultar que es más difícil que nos entendamos. Sí, pero es muy grave, porque lo que está haciendo... Es muy gravísimo. Porque ya el simple hecho de que, de alguna manera, Ciudadanos esté condicionado o sometido a Macron... La pregunta es por qué tiene ese condicionamiento procedente de Macron. Esa es la gran pregunta. Sí, pero quiero decir que lo que dibujáis, y ahora hablamos de la razón, pero lo que dibujáis es que esa intromisión en la política nacional española se está instando desde la propia política nacional española. Sí, 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 desde Pedro Sánchez. Desde Pedro Sánchez. Por eso estaba comparando, entre comillas, y con cierto tono de broma, pero solo cierto, por eso estaba comparando a Pedro Sánchez con el Carlos IV y Fernando VII vendiendo a España en Bayona. O sea, eso es muy grave. ¿Por qué? Claro, habrá que por eso, también yo me pregunto, habrá que examinar si Rivera y Ciudadanos verdaderamente tienen un sometimiento relevante a Macron y por qué no ha hablado hasta el momento. ¿Lo tiene o no lo tiene? Pues no lo sé, pero si unimos el tema de las órdenes que Macron no se recata en dar en público dirigidas a Ciudadanos, que la verdad es que indican una relación de bastante desprecio. Debería haber habido por lo menos una muestra de esa afección, a esas declaraciones, es decir, haber dicho por parte de Ciudadanos no me dé órdenes porque yo no estoy bajo su... Si unimos a eso el sorprendente desembarco de un ex primer ministro francés, Manuel Valls, que por cierto, era el primer ministro cuando Macron era miembro del gobierno socialista en Francia. Si unimos ese desembarco a lo de Macron, la pregunta no es si Albert Rivera tiene una dependencia de Macron, la pregunta es, ¿tiene Albert Rivera alguna dependencia con respecto a Francia, a los intereses nacionales franceses? Es decir, ¿a qué viene esto de poner contra toda lógica a Manuel Valls como candidato a la segunda ciudad más importante de España en mitad de un golpe de Estado? ¿A qué se debe? ¿Quién está detrás de esas operaciones? Yo no lo sé y la verdad es que tengo mucha curiosidad, me gustaría saberlo, ¿quién es el que manda en esa especie de sumisión de ciudadanos a la política exterior francesa? Os hago otra pregunta. En Burgos, por ejemplo, en Burgos, la gente que estaba allí por parte de Vox ha votado en contra del pacto que estaba establecido. Bueno, el partido, Santiago Abascal, Vox, ya ha anunciado que los va a sancionar y se han devuelto las actas. ¿Creéis que va a devolver las actas las tres personas que han hecho alcaldesa a Ada Colau en Barcelona, después de que han plantado el lazo amarillo? Hombre, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que tú estés diciendo que tú eres el máximo defensor de la Unidad de España y lo primero que te hagan como acto oficial sea plantarte un lazo amarillo diciendo que te ciscas directamente en el Estado de Derecho, en la Constitución y en la Unidad de España, digo yo que es lo suficientemente grave como para que Ciudadanos haga un acto de reclamar y decirle a estas personas no pueden estar ustedes ahí y señor Valls, pues sí, la candidatura será suya porque el proceso democrático es así y por lo tanto el cargo electo es suyo pero yo, como marca, como Ciudadanos dejo de sentirme representado por usted. Digo yo que lo harán, ¿no? Pregunta retórica. Que no. Y la reflexión de don Luis ha sido una vez más acertada, es decir, no ya decimos Macron y Valls sino que a lo mejor es un cambio de cromos en ese sentido de una u otra forma porque, como habéis dicho, nadie ha abierto la boca de Ciudadanos a los comentarios de Macron, nadie. Pero es que tampoco nadie ha dicho nada de lo que Valls iba a decir que iba a hacer y que ha hecho, nadie. O sea, porque aquí si veis y en cuanto alguien dice algo salen corriendo a decir o a desdecir. En ese sentido, con respecto a lo de Valls sí ha habido gente que ha dicho pero que lo está diciendo por el momento de forma elíptica. Es decir, en Twitter han salido pues personas como Karina Mejías que fue de forma absolutamente asombrosa desplazada de la candidatura de la alcaldía para poner a Valls. Ha salido personas como Girauta y algún otro de Ciudadanos a decir que lo de Adacolau es infumable. O sea, que lo de Adacolau no era el mal menor que era imposible votarla y por tanto debe de haber marejada interna en algún sector de Ciudadanos. Karina Mejías, Karina Mejías también. Sí, sí. Sí, Karina la ha mencionado. Pero lo que digo, Luis, que da pena eso que tengan que hacer, en vez de hacer declaraciones públicas que todo el mundo lo sepa, tengan que ir a hacer subterfugios o como dice elípticamente para comentar en Twitter o en redes sociales lo que debería decir algún responsable abiertamente. Bueno, debería decirlo Albert Rivera. Vamos a ver, primero, rechazo las injerencias del señor Macron. Yo pactaré o no con Vox en España porque me dé a mí la gana, no porque me lo venga a decir nadie y desde luego no está usted para dar lecciones. Y segundo, lo de Manuel Valls me parece impresentable porque ha llevado a una separatista disfrazada a la alcaldía de Barcelona. ¿Por qué no lo hace y por qué no lo puede hacer? Pero que han sido, Luis y Asís, es vergonzoso que alguien, hacia Ciudadanos, al PSOE o al PP, venga a dirigir la política española desde fuera de España y que todos los partidos políticos no opinen en contra de esas injerencias. Es decir, que es que no solo hable a favor o marque las pautas a seguir o las líneas a seguir, sean rojas, verdes o azules a Ciudadanos, sino que el resto de partidos políticos, salvo a Bascal, ¿ha dicho nada al respecto de esto? No, sí, sí, vamos a verlo. Teníamos preparada, de hecho, la noticia para que la gente viese la gravedad de esa comunicación. Vamos a ver primero esa y ahora vemos la reacción que tuvo el Partido Popular con Teo García Egea. Esto es lo que literalmente dijo, es decir, Macron amenazó a Albert Rivera con romper sus relaciones ante cualquier pacto con Vox. Atención, cualquier pacto con Vox, que esto es verdad que explica y encaja mucho con la escenografía que vimos el día famoso en el cual se estaba terminando de negociar todos los ayuntamientos, incluido por supuestísimo el de la capital de España, el de Madrid, que no querían reunirse, había dos salas abiertas de negociación, en una estaba el Partido Popular con Ciudadanos y en otra estaba el mismo Partido Popular con Vox, porque es que los señores de Ciudadanos se negaban ni a verse, justo después de este mensaje, se negaban ni a verse, cuando previamente habían tenido un café, tampoco que fuese un alarde, pero bueno, habían osado cruzarse en una cafetería, es que de verdad que la cosa es de opereta, pero el mismo día que ocurría esto, va y da la casualidad de que se niegan a verse en el momento decisivo cuando tenían que hablar, esto para mí, esto para ti, el programa es este, esto vamos a hacer impuestos, esto vamos a hacer con Madrid Central, se negaban, literalmente, y si hubo, esto sí que hubo, por parte del Partido Popular, Teodoro García Egea, dijo que era esto, nosotros sacamos en Oque Diario esta noticia y respondió a Macron, respondió a un responsable extranjero, diciéndole, no recibimos instrucciones de nadie, Vox es necesario, pactaremos con quien nos dé la gana, pero yo trasladaría una siguiente reflexión, vamos a ver, Macron no tiene ningún poder para imponerse en España, es decir, si se impone es porque alguien voluntariamente lo está aceptando, vuelvo a la pregunta, el que lo está aceptando, evidentemente, es Albert Rivera en Ciudadanos, el que no está saliendo a rechazarlo es Albert Rivera en Ciudadanos, el que casualmente, digo yo, que no frenaría determinado comportamiento de su partido, fue Albert Rivera, porque fue sacar esta famosa frase y automáticamente los equipos de negociación se quedaron bloqueados, hombre, para no recibir órdenes disimularon ustedes muy mal, entonces, la pregunta aquí es obvia y vuelvo a lo de antes, Albert Rivera, ¿por qué está condicionado por el señor Macron? Porque esto, literalmente, se puede acabar cargando a Ciudadanos, ¿eh? Sí, sí, hace su propio Araquí, ¿no? Sí, sí, pero vamos, digo yo que tú personalmente, oye, si esto es así, si el silogismo que estamos trazando es así, digo yo que tú ya habrás negociado lo que sea, pero si te vas a cargar el Partido de Ciudadanos, que es una cosa gravísima, que es exactamente lo que tiene, qué es lo que has pactado, por qué lo aceptas, qué es lo que ha... No lo sé, viene de antes, quiero decir, una pista, una pista es que ese condicionamiento viene de antes, porque si no, no se explicaría la misma operación Valls. Yo entiendo... Pero fíjate que aún haciendo la operación Valls, de la que todo el mundo le advirtió que era un error, porque lo presentaron como independiente, Ciudadanos renunció a presentar un candidato propio... Salía de su control. ¿Cómo? El problema es que esa operación salía de su control. Poner ahí a Valls no es poner a Valls. Claro, por eso lo digo. Es dar a Valls la capacidad de... Alguien que recibía órdenes de otro lado. Se dio manga ancha para hacer lo que quisiera, pero sobre todo sacrificando el presentar una candidatura, porque no iba en bloque. Valls dejó desde muy claro, desde siempre, que era un candidato independiente. Ciudadanos lo intentó capitalizar como propio al principio cuando renunció a poner a un candidato propio a la alcaldía de Barcelona. No es un tema menor Barcelona. No, no, no. Y menos para Ciudadanos. Y menos para Ciudadanos, pero no es un tema menor. Y menos en mitad de un golpe de Estado. Totalmente. Pero es que el tema es que después de lo de ayer, además, hay mucha gente que está afeando precisamente la postura de Valls, que por cierto, tenía seis concejales, de los cuales tres eran propios, tres eran, digamos, cedidos por Ciudadanos o se le podían atribuir a Ciudadanos. Y ahí se intentó marcar también una separación que hasta entonces no se había visto. El señor Valls votará con sus tres, pero los tres de Ciudadanos se abstendrán. El señor Valls dijo que iban a ir en bloque. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones que se nos escapan, que abundan muy poco en favor de lo que es la política de Ciudadanos y que además ha hecho al separatismo decir, desde lo que ha pasado ayer hay un problema entre catalanes. Y yo me pregunto qué había antes. Porque antes había un problema entre catalanes exactamente igual o más gordo porque suecos o irlandeses no creo que sean los que viven en Cataluña. Un problema entre catalanes entre unos catalanes que quieren aplicar violaciones de la ley y vulneraciones de las libertades y los derechos y gente que quiere vivir en paz. ¿Se han fijado ustedes en cómo explicó por qué no le había dado la mano a Torra? Dijo, es que Torra dijo que yo era casta. Ah, o sea, usted le niega el saludo porque le dijo que no era casta pero no porque dé golpes de Estado, porque viole los derechos de los barceloneses, etc. O sea, lo que le importa es que a usted le ha llamado casta. Pues a mí me dice mucho de lo que es Manuel Valls. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Seguiremos con este debate porque yo creo que esto va a dar páginas de gloria porque hasta que no se quite este San Benito Albert Rivera, cada cual por supuestísimo podrá pensar lo que quiera especialmente si sigue operando el mantra de que habla Macron y los equipos de Ciudadanos se paran. Pero bueno, les doy el resultado de esa pregunta. ¿Estaban ustedes a favor de que hayan pactado Partido Popular, Ciudadanos y Vox para echar a la izquierda? Pues ustedes consideran que sí, no han hecho caso a Carmen Calvo ni a Manuela Carmena un 40%. Han dicho que no, un 40%. Nosotros nos tenemos que marchar. Les dejamos ya, ya saben, de lunes a viernes tienen a Javier Algarra con los Intocables. El sábado tienen a Jesús Ángel Rojo con el Mundo al Rojo y el domingo aquí estaremos, por supuesto, ahora no se me vayan que tenemos la película, pero el domingo aquí estaremos a las 10 y la noche como siempre con España Cuesta. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. ¡Gracias!